Amor Amor es lo que siente la gente cuando se enamora Yo lo siento ahora en el corazón Por ti, por ti, por ti amor Yo creo que todo lo puede estando a tu lado Ya me has confesado que también me quieres Amor, lo que yo siento al mirarte Lo que yo siento al atarte Lo que por ti yo he sentido Desde aquel momento en que me miraste Y que no me deja vivir sin ti Amor Amor es lo que siente la gente Cuando se enamora Yo lo siento ahora en el corazón Por ti, por ti, por ti amor Por ti, por ti, por ti amor 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 Amor